Muy buenos días y hoy te traigo otro tutorial. Esta vez como tú me lo pediste, que querías que te enseñara a trabajar la técnica de pincel seco en un cuadro bien grande, continuidad del en vivo, que si no lo has visto, pues te sugiero que vayas y veas la primera parte de este tutorial. Entonces vamos a continuar ahora trabajando al fondo los azules. Me presento, mi nombre es Madeline, por si no me conoces, soy una pintora cubana y te recomiendo, si te gusta aprender a pintar, tanto la técnica naif como la técnica a base de pincel seco, el surrealismo lírico, que es lo que me identifica a mí como artista, pues te sugiero que te suscribas, compartas y comentes este video. Vamos a empezar. Los materiales que vamos a estar utilizando van a ser los acrílicos, que yo siempre les digo a ustedes que se compren para esta técnica, que son estos potes grandes, estos acrílicos vienen lo mismo en este formato, que vienen en este otro formato, que también pueden venir en tubos de acrílico. Esta es la marca Liquitex, pero a mí también me gusta mucho trabajar con la marca Soho. Te las recomiendo muchísimo porque es muy buena. Yo he pintado murales que llevan ocho años al sol, a la intemperie, y ahí están esos murales. Entonces vamos a empezar otra vez con el cielo. Ustedes saben que yo voy trabajando todo a la misma vez un cuadro, ¿bien? Entonces, vamos a echar aquí en la paleta un poquito de este azul. Vamos a echar este azul porque vamos a empezar a aclarar todos esos tonos de color que tenemos aquí. Vamos a estar trabajando con azul. Este es el azul ultramar. Vamos a trabajar con el azul ultramar, con el azul cerulean. Vamos a echar también un poquito ya de aquí, de azul cerulean. Estoy como un poquito incómoda. No tengo bien dónde apoyar la paleta. Entonces, vamos a echar el azul cerulean. Mirenlo aquí. A ver, miren aquí el azul cerulean. Aquí en la paleta voy a estar colocando todos los colores azules que necesito ahora para empezar. Vamos a ver el azul cerulean por acá. Ya lo tengo en la paleta. Y entonces voy a estar, como me gusta hacer violetas, voy a echar un poquito de magenta. Aquí lo tengo, magenta. Magenta y rojo primario para hacer algunos violetas. Unos violetas más cálidos, unos violetas más fríos. Vamos ahora a trabajar estos tonos de color. Vamos a echar aquí, un poquito de magenta. Esta pintura ya mía. Está muy seca ya. Tiene muchos años conmigo. Pero muchos años. Creo que no voy a poder sacar nada de esta pintura aquí. Vamos a ver si con este pincel logro hacer algo. Miren lo que pasa. Cuando tú no cierras bien los acrílicos, o no los usas mucho. Como es el caso de este magenta, que yo no lo uso mucho. Porque hace mucho tiempo que no estoy trabajando la técnica de pincel seco. Ustedes saben que yo trabajo para, yo vivo del arte, que yo trabajo para pintar. Ya eso está seco. Miren lo que pasa. Como tiene mucho espacio vacío y lleva mucho tiempo sin usarse, se echa a perder la pintura. Aunque esté bien cerrada. Entonces ya tengo ahí magenta. Vamos a echar también un poquito de lila, de violeta. Que lo tengo por acá, mírenlo aquí. En este, en esta marca, Soho, Urban Artics Acrylic. Mírenlo aquí, la marca Soho. Vamos a echarlo entonces ahora aquí en la paleta para trabajar mucho más rápido. Bien. Vamos a echarlo por aquí. Y vamos a echar blanco porque ya vamos a empezar a aclarar los colores. Bien. Entonces vamos a echar en la paleta blanco también. Déjenme buscar el blanco. Que este es el que yo uso ahora porque es el que tengo a mano. Este de Liquitex. Marca Liquitex. Bien. Hay muchas marcas de acrílicos buenísimas. Pero otras son demasiado caras. ¿Qué tienen estas de especial que yo las compro? Que ni son caras ni son baratas. Tienen calidad. ¿Ve? Calidad, precio. Tienen una buena relación entre calidad y precio. Eso es sumamente importante. Entonces ya yo tengo aquí todos los colores que necesitan la paleta. Recuerden. Miren mi paleta hay aquí. Para que vean mi paleta. Azul. Cerulean. Blanco. Vamos a estar trabajando con el azul ultramar. El magenta. Y el violeta. Entonces vamos a empezar ya que tengo el cerulean aquí embarrado en este pincel. Vamos entonces a mezclar el blanco. Porque ya vamos a empezar a degradar el tono de color. Y entonces ve. Miren aquí yo lo voy preparando. Para entonces ponerlo. Aquí. Donde está mi azul cerulean. En todas las partes donde está mi azul cerulean. Este pincel es muy grande. Demasiado grande. Vamos a cambiar de pincel. Porque ese pincel está muy grande para eso. Entonces. ¿Qué es el surrealismo lírico? U onírico. Hay muchos exponentes en el arte. Hombres que son bien famosos en el arte del surrealismo. En el estilo surrealista. Como tenemos a Marc Chagall. Que lo puedes buscar ahí en el internet. Que es Marc Chagall. Es el artista que yo consideré seguir cuando estaba estudiando. Porque tenía más que ver conmigo. Porque su obra era relativa también a los sueños como la mía. Y a la poesía. Son obras muy poéticas. ¿Ves? Miren aquí como ya yo voy trabajando. El tono azul. ¿Eh? De. Este sí lo necesito con. Con un pincel más grande. Entonces el otro tipo de surrealismo. El mío es el surrealismo lírico. O onírico. Relativo a los sueños. Y relativo a la poesía. Onírico quiere decir relativo a la poesía. No, perdón. Estoy pensando en el pincel. Buscando el pincel y no lo supo decir bien. Onírico es relativo a los sueños. Y lírico es relativo a la poesía. Yo trabajo con mucha poesía. En todos mis cuadros. También leo, me inspiro. En la poesía de muchos autores que a mí me gustan. Como por ejemplo. Yo expuse en La Habana. Con las canciones de Luba María Evia. Que tiene una poesía muy bonita. Expuse en La Habana. En 23 y C. Que la exposición se ha llamado. Déjame ver si me acuerdo el nombre de la exhibición. Ahora no recuerdo el nombre. Porque estoy pensando en lo que estoy haciendo aquí. ¿Ves? Entonces. También trabajé con un poeta francés. François. Ahora no recuerdo el apellido. Que el libro se llama C'est la nuit. Que significa así es la noche. Entonces hice esa otra exposición. Basada en la poesía. De la autora de Luba María Evia. Y el poeta francés. Hice una exposición en Cuba. Con la obra de estos artistas. De estos poetas. ¿Ves? Entonces existe otro tipo de surrealismo. Aquí también voy a ir trabajando ya las horas. ¿Ves? Como yo voy a ir degradando el tono de color aquí. Completo. Existe otro tipo de surrealismo que realizó Salvador Dalí. Que es otro tipo de surrealismo más, como más, a ver, como más fuerte. Más ilógico, más ilógico, más, más de la psiqui del hombre. Más de, no sé, cómo calificar este tipo de surrealismo. Un poco esquizofrénico. Yo creo que es este tipo de surrealismo de marcha. De, de, o sea, mi madre, Dios mío. Pero hoy se me van los nombres de los artistas. Ustedes perdónenme, ¿eh? Ustedes perdónenme. Entonces, de Salvador Dalí. Ya sabes, si te gusta el surrealismo, te sugiero que busques estos dos creadores de surrealismo, de, 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 de esta, de esta tendencia en las artes visuales que fue el surrealismo. Y entonces los estudies por si a ti te gusta el surrealismo. ¿Ves? Si te gusta la fantasía, si eres como yo, que siempre mi imaginación está desgustada, y me gusta interpretar libros, pues te sugiero que estudies estos artistas, ¿bien? Entonces, ahí me dejas un comentario si los estudias y te gusta. ¿Cuál es el surrealismo que más te gusta? Te aconsejo que me lo dejes ahí en tu comentario. ¿Qué piensas acerca de Salvador Dalí, su surrealismo? ¿Y qué piensas acerca de Marc Chagall y su surrealismo? Entonces, vamos a seguir aquí con todos los azules. Aquí, aclarando todos los azules que tengo por aquí. Vamos para acá, ¿sí? ¿Ves? Yo voy de a poquito trabajando, aclarando, degradando el color. Por favor, esto es importante, que usted aprenda a degradar el tono de colores. Así. Entonces, vamos ahora a sacar los violetas. Vamos primero. Ahí, ya tengo parte de todos los... De estos azules hechos. Aquí me faltó una ola. Ya lo tengo aquí ya. Entonces. Para acá no tengo más azules de estos. Perfecto. Vamos ahora a hacer este azul que a mí me encanta. Que es un azul. ¿Ve? Este azul, el azul ultramar. Deja ver si me sale un... Le echo un poquito aquí de magenta. Y me sale un azul un poquito más violeta. Así como este que es el que quiero yo. Mírenlo ahí. Entonces. Vamos ahora a degradar el tono este de azul. Entonces. Aquí. En la... Aquí. Para acá también tengo este. Para acá. Así. Vamos a este para acá, sí. Ve cómo lo voy haciendo. Cómo voy a ir degradando el tono de color. De a poquito. Es importante que aprendas a degradar los colores. Y que crees colores. Que trabajes en una gama de color que te guste. Y aprendas a degradarlo. Bien. Es la base de esta técnica. Cuando logres degradar muy sutilmente. Porque no es degradar el color rápido y ya. No. El color se va degradando de una manera sutil. Muy suavecito. Porque de lo contrario te va a quedar sucio el cuadro. Entonces aquí también está este tono de color aquí. Vamos a ir haciéndolo así. Entonces aquí le voy a poner al mar también. De estos tonos de colores aquí que me encantan. A ver. A ver. Por acá. ¿Dónde lo tengo también? Por acá. Ahí. Lo voy buscando así. En todas partes donde lo tengo. Lo voy a ir trabajando. Este tipo de cielo que yo hago. Tiene un poco de influencia de. De Picasso. Del cubismo. Es un cielo cubista. Porque yo me imagino. El cielo es lleno de colores. ¿Ves? Y entonces. Lo quise hacer así. Después yo te enseño a hacer distintos tipos de cielo. Entonces me falta un azul que no lo he tomado. Que lo tengo ahí guardado. Ahora te voy a enseñar. A empezar a mezclar. Para que hagan los violetas. Aquí tengo violeta natural. Pero yo te voy a enseñar como hacer el violeta a partir de este azul. ¿Ves? Yo he hecho este azul ultramal aquí. Y voy a crecer un poquito de magenta. Lo voy a mezclar. ¿Ves? Me embarré de esto. Lo voy a mezclar. Y ya yo aquí estoy sacando un violeta. Bien lindo. Bien llamativo. Vamos a ponerle blanco. Para que veas. Como yo logro los violetas. Sin usar el violeta original que tengo aquí. ¿Ves? Así. Miren que bonito quedó ese violeta. Entonces. Vamos a ponerlo aquí. Así. Donde quiera que yo haya puesto el violeta. Pues vamos a ir degradando el tono del color. Acá es violeta. Así. Miren que bonito va quedando. Va a ir tomando colores. Ese fondo. A mí me encanta este tipo de. Trabajar mis cuadros. Este tipo de cuadros. Me fascina. Hacerlos. Porque quedan muy bonitos. Y gusta muchísimo esta técnica. Esta es una técnica que impacta donde quiera que usted la lleve. Siempre impacta. Es muy bonita. Déjenme ver donde más tengo violeta por aquí. Míralo aquí. Donde quiera que tú tengas violeta. Y si quieres también se lo puedes poner aquí a las olas del mar. ¿Por qué no? ¿Eh? Ahí ve. Y entonces. Ya este es más magenta. Ya este no es violeta. Aquí tengo otro violeta. Vamos aquí a ponerlo así. Entonces ahora. Vamos a hacer. Un violeta. Que sea más magenta. Que tiene más. A los colores cálidos. Es simplemente. Aquí el magenta. Lo vamos a mezclar con un poquito de azul. Y ya tenemos aquí otro tipo de violeta. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Miren. Ya no es el magenta puro. ¿Ves? Ya es otro violeta. Entonces. Donde esté el magenta. Vamos a ponerlo. ¿Por qué yo pongo magentas en el cielo? Porque aunque no. No sea de día. Y no está el sol. Cuando está amaneciendo. Todos esos tonos de colores. Tú los vas a ver en el cielo. Entonces. Vamos aquí a ponerlo también aquí. Este cuadro. Este tipo de cuadro. Nunca lo. Yo no. Para hacer el video a ustedes. No. Me es imposible terminarlo un día. ¿Eh? Esto van a ser varios tutoriales. Con esto. Este cuadro. Esta es la primera parte. El primer. El segundo tutorial. Porque el primero fue un en vivo. Que tuvimos el sábado. Y entonces. Esta semana. Vamos a ir a ver. Si lo logro. Terminar. Los tutoriales van a ser un poquito largo. Porque esto es una técnica. ¿Eh? Que lleva su trabajo. Que no se termina tan fácil. Como la otra técnica. Ustedes me ven. Que yo lo termino bastante rápido. Los cuadros. Entonces. Vamos ahora aquí. A. Vamos a poner el magenta más puro. Voy a enjuagar el pincel. Para poner el magenta puro. Porque a mí me encantan esos toques de magenta. En el cielo también. Ya aquí yo diluí el magenta. Mírenlo ahí. Y entonces. Yo voy poniendo el magenta. Hoy cuando fui a buscar el micrófono. Para. Para grabar. No tenía carga. Ayer le di carga al equipo. Pero se me olvidó el micrófono. Pero bueno. Este equipo tiene buen micrófono. Tiene cuatro micrófonos. El otro que yo me pongo aquí. Es el quinto micrófono. Así que no se preocupen. Porque tiene bastantes micrófonos en el equipo. Entonces. Vamos a poner aquí. Unos tonos magenta. Mírenlo aquí. Aquí tengo mis tonos magenta. Mírenlo aquí. ¿Ves? Hay puros. Magentas puros. Entonces. Vamos a poner por acá. Un tono magenta. Por aquí. Que me encanta también. Y después ese tono magenta. Yo lo aclaro también. Vamos a poner. Por acá. Vamos a hacérselo aquí a la paloma también. Vamos a poner un poquito por aquí de magenta. Ahí. Y. Y. Vamos a ver. Vamos a ver. Donde más lo puedo poner. Vamos a ponerlo por aquí. Siempre. Usted debe alejarse un poco. Para ver. Donde necesita poner el color. Aquí tengo magenta también. Mírenlo ahí. Ahí. Perfecto. Aquí me faltó. Vamos a poner aquí. Me faltó pintar azul. Entonces. Voy a aprovechar. Y voy a poner el magenta ahí. Que no tenía ningún magenta ahí. Y entonces. Aquí. Y voy a aprovechar. Por aquí debajo. Que no tengo magenta tampoco. Vamos a ponerlo por aquí. Ya. Ya tengo unos cuantos magentas puestos. Entonces. Ahora. Mira. Este lila no le di. Sí le di. Tenemos que dejar también unos triángulos más oscuros. Porque acuérdense. De que es la noche. Entonces voy a aprovechar. Estos colores ahora. Que tengo aquí. Y voy a hacer algunas florecitas. Algunas texturas visuales. Pero bueno. Son florecitas. Acá. En esta área de aquí. Yo voy trabajando. Según los colores. Que yo vaya creando. Voy aprovechando. Aprovecho. Y pinto ese espacio. Que tengo ahí. Vamos a. Con este pincel. A hacerlo ahora. Así. ¿Ves? Aquí. Yo lo voy poniendo. En muchas partes. Así. No en todas partes. Ya yo voy. Delimitando el espacio. Entonces aquí también. Como el cielo. Voy a agregar. Algunos cuadraditos. Así. De distintos tonos. Al muelle. Así. De esta manera. ¿Ves? Y queda de lo más bonito. Así. Y aquí tengo. El tono puesto aquí. Ahora. Está mojadito. Vamos ahora. A degradar. A empezar a. A ver. A ver. A ver. Como tengo colores aquí. Vamos entonces. Con este. Como tengo bastantes colores aquí. Azules. Sobre todo. Vamos a empezar a hacer. Vamos a aprovechar. Y a hacer verdes. Para trabajar. Esta área de aquí. Con este. Debo enjuagar el pincel. Porque con el azul cerulean. Yo voy a echar ahora. Amarillo aquí. Vamos a echar amarillo. Amarillo primario. Vamos a echar aquí. Amarillo primario. Porque ya trabajé. Con el amarillo. En el en vivo. Utilizamos el otro amarillo. Y entonces. Aquí ahora. Vamos a trabajar. Con el amarillo primario. Para hacer otro tipo de verde. Mucho más vivo. Más vibrante. Acuérdense. Que yo siempre trabajo. Los colores. Miren. ¿Ves? Vamos a tomar. Del azul. Lo ponemos aquí. Al lado del amarillo. Y entonces. Ya vamos a ir creando. Distintos verdes. ¿Ves? Con el azul cerulea. Se hace un tipo de verde. Que es este. Entonces. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a empezar a trabajar. Miren que lindo. ¿Ves? Como se. Como se ve de bonito. Este tono de verde. ¿Eh? Ahí. Ya tengo ese tono de verde. Entonces. Yo les dije que. En las olas. Yo también les voy poniendo. Las voy trabajando. Y les voy poniendo. A medida que yo tenga colores. Yo las voy. Los voy poniendo. Para que esas olas. Alcancen. Distinto. Cuando ya hablas del último tono de colores. Ellas tengan varios colores. Entonces. Vamos a hacer aquí. Las hierbitas. También. Ahora le damos. Le echamos un poquito de agua. Ese verde. Lo diluimos un poquito. Y vamos a crear. Esa textura visual. Aquí. De los tonos de verde. Así. Como les voy a indicar ahora. Tomas con este tipo de pincel. Así. ¿Ves? Tomas. Y sigues haciendo. Sigues superponiendo aquí. Pincelada. ¿Eh? Para que vayas. Aquí. Déjeme trabajar aquí esto. Así. ¿Ves? Para que vayas entonces. Haciendo mucho más. Eh. Texturas visuales. Y aparente. Ser una hierba. ¿Ves? Que sea la hierba. Así. Entonces. Mientras más para adelante. ¿Ves? Ahora yo voy a aclarar el tono ese de verde. Cogí todo el amarillo. Aquí ya lo tengo un poquito más clarito. Miren como van saliendo verdes. ¿Ves? Verde es limón. Entonces aquí seguimos poniendo. ¿Ves? Ahí. Y damos tiempo a que seque. Porque de lo contrario. No se va a ver. Bien. Así. Ahí. Bien. Así. De esta manera así. Uy. Que calor le está haciendo. ¿Ves? Entonces ahora. Con este otro azul. Vamos aquí a hacer otro verde. Y ustedes van a ver que no es el mismo verde. Miren como es este verde. Miren que lindo. ¿Ves? Es otro tipo de verde. Miren que bonito. Entonces aquí podemos aquí. Ahí. Entonces hacemos acá. Vamos aquí a dar un poquito de. Una mancha verde. Porque esto es el ramo de flores. Vamos a poner aquí esta mancha de verde. Entonces después aquí ponemos la mancha de color. Ahí. Entonces vamos aquí a poner unos verdes. También aquí. En. En el puente. En el puente. Y vamos ahora. Con este verde. Y. Vamos a ver. Vamos a echar un poquito de violeta a este verde. Para grisarlo. Y entonces. Convertirlo en un color. ¿Ves? Miren. Le eché. Mirenlo aquí. Le eché violeta. Y entonces hice un verde vejiga. Mucho más agrisado. Porque lo necesito para aquí. Para las casitas. Pero aún lo necesito un poquito más. Vamos a darle este tono. Vamos a darle este tono. Porque en definitiva. Después. Yo voy a seguir trabajando. Y le voy a seguir dando tonos de color diferente. Así. Vamos a ir trabajando. Manchando aquí las casitas. Yo le voy a dar aquí donde estaba este tono. Porque la luz abajo. La luz va a ser en transparencia. Y entonces se va a ver el color de la casita. En algún momento. ¿Ves? Por eso que yo tapo. Cuando pinto. Tapo también la luz. ¿Ves? Ahí. De esta manera así. Ahí. Me encanta el tono de color. Entonces. Ahora vamos para los. Vamos entonces. Vamos para los carmelitas. O los que ustedes creen. Vamos a hacer. Con este verde. Que tengo aquí. Entonces voy a echar rojo. Aquí en la paleta. Voy a echar rojo. Para crear un sepia. Un siena. Para ya empezar a trabajar con los sienas. Vamos a echar el rojo. Para trabajar con los sienas ahora. ¿Ves? Ahí. Vamos para allá. Ahí. Entonces ya eché el rojo. Esto es rojo. Catmín. Rojo catmín. Entonces. Vamos para allá. Vamos a crear el siena. Así. De esta manera. Así. Vamos a aprovechar este mismo pincel. Que está embarrado azul. No importa. Porque yo voy ahora. A hacer un siena aquí. Miren que bonito. Entonces me hace falta amarillo. Porque quedó muy oscuro. Entonces. Vamos a. A echarle amarillo. Vamos a echarle amarillo ahora. A ese siena que estoy preparando ahí. Pero a mí me gusta. Para hacer los sienas. Me gusta el amarillo. El amarillo cadmio. Para empezar. A degradar los tonos siena. Me gusta el amarillo cadmio. Entonces. Siempre tengan el pincel bien limpio. Para que. Y seco. Trabajen con papel de cocina. Que es mucho mejor. Que los trapos. Porque los trapos se ponen duros. Muy duros. El acrílico pone los trapos muy duros. Y se te puede hasta partir el pincel. Cuando lo limpias. Y el trapo está muy duro. Esto es un gris. Lo que me salió fue realmente un gris. Vamos a. Este pincel. Vamos a hacer. Otro amarillo. Otro verde aquí. Con este azul que tengo aquí. Un verde mucho más clarito. Y entonces vamos a echarle rojo. A ese verde. Para que no salga un sepia. Mucho más bonito. No tan agrisado. Bien. Ahí. Ya me está saliendo el sepia que yo quiero. Bien. Así. Hay que echarle rojo. Mírenlo aquí. Ya me salió para acá. ¿Ves? Mientras más rojo. Mucho más bonito me queda. ¿Ves? Ahí. Entonces. Vamos ahora. A empezar a trabajar. Deben buscar un pincel. A empezar a trabajar. Todo lo que va en siena. Bien. A degradar el tono de color siena. Ya encontré el pincel que yo quería. Vamos ahora aquí así. A degradar el siena. Bien. Entonces. Este siena que yo tengo aquí. Que es este. Necesita todavía más amarillo. Porque necesito convertirlo ya en un ocre. Ir convirtiendo ese siena a un ocre. Entonces vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo aquí con más amarillo. Para que nos vaya saliendo un siena más ocre. Ahí. Así de esta manera. ¿Ves? ¿Ves? Como. Pero todavía. Está demasiado clarito. Miren. Si yo lo pongo ahora. Yo voy a empezar. ¿Ves? A violar pasos. ¿Qué tengo que hacer? Seguir echándole rojo. Para lograr entonces. Eh. Un. Un siena. Eh. Rojizo. Tirando para ocre. Todavía yo no puedo ir para el ocre. Por eso que tengo que seguir poniendo aquí rojo. E ir mezclándolo. Para lograr ese. Siena. Más ocre. ¿Ves? Aquí lo eché. Que. Miren. ¿Ves? Como voy creando los tonos de siena. Que necesito. Para mi cuadro. Ahí. ¿Ves? Ahora creo que sí. Que ya está. ¿Ves? Como va aclarando. Ahora sí. Ya tengo el tono de color que yo quería. ¿Ves? No podemos ir degradando tan rápido los colores. Sino que. Acuérdense que les dije. Que tienen que ir sutilmente degradando el color. ¿Ves? Vamos aquí a trabajar el traje de él. Que va a ser blanco. Ahí. Pero blanco en la gama de los colores siena. Y entonces los de ella van a ser un blanco. Pero en la gama de los azules. Bien. Ahí. Entonces aquí las flores. Como van a ser blancas. También las voy a manchar de este tono de siena. Ahí. Porque van a ser flores blancas. ¿Ves? Así. De esta manera así. Y vamos a ir trabajando ya los. El pelo de ella. Porque siempre. Casi siempre. Tú pones el pelo del color que a ti te guste. Rojizo. Negro. Como a ti te guste. Pero yo siempre el pelo. Lo pongo en tonos siena. Y este es el pelo del tríncipe. Míralo aquí. Ahí. Ahí. Vamos también a trabajar aquí la paloma. A empezar ya a degradar. La paloma es blanca. A degradar los tonos de colores. ¿Ves? Todo lo que sea siena. Y entonces vamos aquí a degradar el pajarito que está aquí también. El gatito. Que estos son los toques de siena parejo. Pero después vamos a ir ya a cada personaje llevándolo a un diferente tono de siena. ¿Bien? Entonces. Aquí. Vamos a ir degradando así el gato. ¿Bien? Así de esta manera. Miren que bonito. Entonces el pelo de ella. Ahí. Ya yo aquí. Tengo degradado. Esos tonos de color. ¿Bien? Ahora. Vamos a degradar. Y con el otro paso. En el rojo. Vamos a. Cuando ya ahora yo degrade. Que lleve este tono de rojo a otro tono de color. Vamos a despedir el video. Ahora no. Ahora cuando haga esta parte. Que voy a trabajar lo que es el naranja ahora. Ahora vamos a trabajar esta parte del cuadro. ¿Ve? Todo desde a poco. No podemos trabajar este. Este tipo de. De técnica. Con apuro. Porque hay que ir dando tiempo. A que vaya secando. ¿Bien? Entonces el naranja. Ahora yo voy a tomar. Más amarillo. Voy a tomar amarillo. Porque ya yo tengo que sacarlo a un naranja con más luz. Entonces. Al amarillo es que le voy a echar rojo. No al revés. No al rojo. No le voy a echar amarillo. Sino que al amarillo. Yo le voy a echar rojo. Para que se me haga un naranja mucho más clarito. Más naranja. ¿Ve? Y ir degradando el tono de color. Y entonces hacemos el color carne. También a partir de aquí. Entonces. ¿Ve? Al amarillo. Yo le voy a echar rojo. Para que se me haga otro tipo de naranja. ¿Ve? E ir degradando ese tono de naranja. Estaba. El pigmento rojo es muy fuerte. Con relación a. ¿Ve? Así. ¿Ve? Miren. De la punta. ¿Ve? Vamos a ir así degradando. Aquí. Trabajando. Los girasoles. Los pétalos de los girasoles. Hay más. Me han hecho ustedes algunos pedidos que quieren aprender a pintar. Que les pinto un guacamayo. Y que les enseñe a hacer magneto. Porque les gustaron los videos de. De los magnetos que vieron. Que si no has visto el video. Te lo sugiero que lo vaya. Dos maneras reales de vivir del arte. Que te llevo al lugar donde yo vendo. Te enseño. Te enseño donde yo vendo. Como monto la mesa y todo. Y te va a hablar. Una alumna. Y te va a decir todo lo que he aprendido. En este canal. Te sugiero que vayas y veas el video. Entonces aquí las casitas. Como la luz viene de acá. Vamos a degradarla. Así para acá. ¿Ve? De esta manera así. Aquí en el medio. La luz está en el medio. De arriba hacia abajo. La degradación del color. ¿Ve? De esta manera así. La vamos a ir haciendo. Y esta como la luz está para acá. Y también la de arriba. Porque la luna está aquí. Que vamos a sacarla ya. Vamos a empezar aquí a trabajar la luna. Entonces le vamos a hacer. La degradación del techo del color. De esta casita. Así de esta manera. Y las luces aquí. De los bombillos de la casita. Porque tienen electricidad. Están encendidas. Están felices. Así. ¿Ve? De esta manera. Y entonces. Aquí a las florecitas. Igual. ¿Ve? Vamos a ir trabajando las florecitas. A ir degradando ese tono de naranja. Entonces. No te puedo trabajar una parte sola. Específica del cuadro. Porque así no se pinta. Se pinta general. Todo. ¿Ve? Y porque esta técnica. Hay que dar tiempo. Que se vaya secando. Cada capa de color. Que vayas poniendo. Es fundamental. O el color que pongas. No se va a secar. ¿Bien? Entonces. Ya lo tengo aquí. En la primera parte. Vamos aquí a hacer también. Una parte de este. Techito así. De este muelle. Con el naranja. Vamos a utilizar aquí. Y aquí. El naranja también. Entonces. Si yo quiero aquí ver. El pelo de ella. Le voy a dar unos tonos. Naranjas así. Aquí todavía no puedo hacer las estrellas. Porque eso va en transparencia. Entonces. Vamos a tomar un poquito de blanco. Que ya es lo último que vamos a hacer por hoy. Y vamos a degradar otra vez el tono. De la piel. De la niña. Y esto acá. Acá. Entonces. Si no te has suscrito al canal. Te recomiendo que te suscribas. Que me dejes un like. ¿Eh? Y que comentes. Dime si te van gustando estas clases. Y que me sugieres. Que quieres aprender. Que yo te voy a enseñar. Vamos a ver. Está demasiado clarito. Vamos a echarle un poquito más. De rojo. Al color carne. Y entonces vamos a ir aclarando el tono de color. De manera así pareja. Todavía no le vamos a dar volúmenes. Ni nada. A la carita de la muñequita. ¿Bien? Porque todavía lo que estoy llevándole es. Al color piel de ella. Y aquí. A estos personajes. También lo hacemos. Bueno. De esta manera. Me despido de ti. Miren como va quedando. Mañana seguimos con el cuadro. ¿Eh? Nos vemos mañana. Que Dios me los bendiga. Bye. Bye.